¿Qué tal, señor Ceros Fitness? Para el workout del jueves vamos a tener dos arm wraps. Primero tenemos un arm wrap de 8 minutos que va a ser de 10 box jumps a 24 pulgadas los hombres, 20 las mujeres, 20 syrups y 30 air squats. Al terminar vamos a descansar 4 minutos y vamos a pasar a otro arm wrap de 8 minutos, ahora de 5 box jumps, pero con una altura más alta. 10 toes to bar, una variación del syrup más complicada. Y ahora 15 wobbles, otra variación del squat, pero ahora con peso, 20 libras los hombres, 14 libras las mujeres. El estímulo de este workout va a ser un workout bastante fluido, que va a ser muy metabólico y nos va a permitir descansar muy poquito, ya que los ejercicios son bodyweight o con pesos livianos. En cuanto a escalamiento, para los box jumps, si no podemos usar estas alturas, queremos escalar las alturas a algo más bajo. Para los syrups y los toes to bar, los syrups los podríamos escalar con crunches y los toes to bar los podemos escalar ya sea con el número de repeticiones o haciendo knees to chest. Y para los wobbles, escalemos un peso con el que sabemos que esas 15 repeticiones nos pueden salir un broken. Para la estrategia de este workout, es un workout que va a ser de una duración larga, 16 minutos de trabajo, pero 20 minutos en total. Entonces queremos mantener un pace bastante constante y estable desde el principio. Asegúrense de no empezar muy rápido en este primer armwrap, recordando que hay dos armwraps en total. Tratemos de mantener bastante fluido este workout. Podemos escoger un ritmo en cada uno de los ejercicios que no sea tan rápido. El ciclo de los movimientos no tiene que ser tan rápido, pero tratemos de eliminar esas transiciones por completo, idealmente. En todos los movimientos vamos a poder trabajar bastante fluido, menos en los toes to bar. En los toes to bar, si somos atletas avanzados, tratemos de irnos un broken, pero si somos atletas intermedios, lo podemos partir ya sean dos o tres sets con descansos rápidos. En estos wobbles, sí, quiero que todos espojan un peso con el que nos podamos ir un broken. Y por último, el reto para el día de hoy va a ser que en este segundo armwrap, logremos hacer más rondas que en este primer armwrap. Va a ser bastante cerca, yo les diría que aproximadamente apuntemos a hacer cinco en el segundo y cuatro en el primero, pero definitivamente deberían salir más en el segundo que en el primero. Denmele con todo, muchas. Espero que se lo disfruten.